Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy tenemos el vídeo de favoritos del mes de septiembre, si, soy consciente de que voy un pelín tarde, pero no importa tengo aquí mi bullet journal, vamos a ver cuáles han sido las cositas que más me han gustado este mes, que he estado haciendo, un poco de todo pero es que, podemos hablar de lo rápido que se me está pasando este 2019 en general, lo rápido que me está pasando el final de verano, otoño en nada, es que ya estoy preparando el Christmas Hack, podemos hablar de esto por favor pero bueno, no importa no me enrollo más y vamos a empezar este mes de hecho, el apartado de la quote está en blanco, no me he apuntado ninguna pero voy a aprovechar para hacer una pequeña reflexión y es que, como veréis este mes ha sido el mes de Cazando a Grace, porque por fin publiqué la novela que os dejaré abajo en la cajita de información todos los enlaces por si la queréis comprar el enlace a Goodreads y todo lo demás pero como os digo, es el mes de Cazando a Grace, porque el día 6 de septiembre ese público, y más que una quote sería la reflexión de que cuando quieres conseguir algo, cuando te planteas un objetivo, un reto, luchas y al final consigues lo que te habías planteado, la sensación de orgullo, de lo contento que te hace, eso es como brutal entonces, no sé, sería como un poco reflexión quote el hecho de decir lucha por tus objetivos porque vale mucho la pena, porque luego la recompensa es brutal bueno, cositas random, como sabéis este mes he vuelto un poco así a la rutina hice, bueno, os dejaré en las tarjetas el vídeo de vuelta a la rutina en plan organización de casa y de todo, pero sí me planteé tanto una nueva rutina de mañana como una nueva rutina de noche y la verdad es que me están encantando son dos momentos randoms, pero son dos de mis momentos favoritos a lo largo del día, porque por la mañana es, la rutina de mañana es lo que me ayuda a estar activa, productiva como que me motivo para el resto del día y luego la rutina de noche la he centrado más en tratar de calmarme, relajarme e irme a dormir más tranquila para poder dormir más y mejor o sea que esas dos que próximamente os haré vídeos tanto de la rutina de mañana como de la noche serían dos de mis favoritos random la otra cosa que esta sí que es random pero random, random, random es la ducha del gimnasio no sé si llevo como más de un año yendo a este gimnasio no soy muy fan de los vestuarios no me gustan mucho como vivo a dos calles del gimnasio me era como mucho más práctico ducharme aquí en casa no tener que ir acarregando la mochila y tal pero no hace mucho dije, va, pues voy a probar de ducharme en el gimnasio por esto de, pues mira, ya que estoy pagando la cuota pues me ahorro el agua de la ducha yo que sé y en verdad son muy guays los vestuarios porque son como habitaciones individuales donde tienes un banquito y una ducha tú te metes ahí, te cambias, te duchas y tal y me he hecho ahora una mochila y un súper neceser que me podéis dejar abajo en comentarios si os gustaría ver un vídeo de que llevo en la bolsa del gimnasio o mi rutina de gimnasio o algo así aunque ya os digo que ejercicios estas cosas ni os fiéis porque yo voy y hago lo que me sale de ahí porque es lo que voy oye, hoy estoy activa ¿qué hago? me machaco hoy no tanto pues hago menos o sea que tampoco es que sea sí que soy muy constante a la hora de ir al gimnasio pero no soy muy constante a la hora del tipo de ejercicios que hago pero bueno si os apetece ver algo así dejadmelo abajo y algo apañaremos pero sí, un favorito random es la ducha del gimnasio en el mes de septiembre volví a ver con Albert una trilogía que es de mis favoritas que es la trilogía de Batman pero las películas de Nolan son tan chulas por favor es tan oscura es tan... acción muy guay, muy guay ¿qué más hemos visto? volvimos a ver bueno, empezamos a ver Plats Roots que es una serie catalana que es buenísima como a Moldavidia López y la Carbonell y es que me troncho simplemente me troncho si la buscáis está en Amazon Prime porque la estoy viendo ahí y también está en castellano y es muy divertida o sea, muy 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 recomendable yo crecí con esta serie me acuerdo de tumbarnos con mi madre a la noche a verla era súper divertido sigo viendo Big Bang creo que ya voy para temporada 6 o 7 continúo con Meteor Garden aunque ahora la tengo un poco en bypass porque estoy viendo otras series que me apetecían más pero bueno me está gustando es divertida es que son muy monos en serio la rabia que me da que no sea en japonés porque así ya podría estar practicando que la estoy viendo en chino pero bueno es lo que hay y ya está eso es en serio todo lo que he visto este mes de septiembre realmente he hecho mucho menos ir al cine pero es que últimamente es como que no hay nada entonces no sé este mes he descubierto un chico que es muy dulce que es muy cuqui y que me tiene obsesionada lo sé bien en Spotify me he guardado todas sus canciones y el chico se llama Cody Lobas y estoy obsesionada o sea es que me encanta a raíz de volver a tope al gimnasio después de un verano bastante vago he vuelto a viciarme a BTS y es que yo no sé que tienen estas canciones yo me pongo mi playlist de BTS en japonés y a la hora de hacer ejercicio me motiva que es brutal la cosa esa me encanta también estoy volviendo a escuchar mis básicos de siempre como son James Bay y Demi Lovato también y estoy obsesionadísima con Cerdice y con Stumars otra vez es como tengo la sensación de que siempre voy escuchando lo mismo aunque hay algún mes que hago como un pequeño descubrimiento como el chico este que os digo pero sí bueno básicamente soy una chica bastante de mis favoritos en la categoría de lugar como no me he ido a ningún sitio distinto este mes voy a enchufaros aquí un notición que si me seguís en Instagram ya lo sabéis y es que no he ido a ningún sitio pero me he comprado vuelos para irme a un sitio y es que en marzo del año que viene me voy a Japón y no me lo creo estoy ya organizando el viaje estoy que pero que me muero de las ganas de la ilusión estoy como súper motivada ahora con Japón también también porque tengo el examen ahora el 1 de diciembre pero tengo muchísimas ganas estoy investigando un montón montando todo el itinerario me voy con Albert y nos vamos casi un mes y estoy que me muero de las ganas llevo o sea imaginándome soñando con este momento años Japón es un país al que siempre he querido visitar y es como mucha emoción así que bueno ese sería el lugar favorito de este mes básicamente porque me voy a ir a Japón como bien os he comentado al principio y suele pasar en estos vídeos siempre hay como un monotema el monotema de este mes como os he dicho es Cazando a Grace y la foto de este mes es la foto que utilicé para anunciaros que ya se había publicado la novela que simplemente es una Happy Chris con su iPad donde se ve la portada de Cazando a Grace que es esta que os pongo por aquí que por cierto si no me seguís en Instagram os dejo todos los enlaces seguidme por ahí porque ahí suelo suelo comentar las cosas más así inmediatamente es donde colgo pues stories y novedades antes de contarlas por aquí y nada eso que esa foto de ese día es la foto del mes pues después de no sé cuánto tiempo cuántos altibajos cuántas horas de trabajo llegó el momento por fin de publicar Cazando a Grace y de que la pudierais leer y es cuando me entró ahí el jamacuco brutal de decir esto es real está pasando es como no me lo creo no me lo creo y me hace una ilusión tremenda ver todas las reviews la aceptación que ha tenido este proyecto los muchos que lo estáis compartiendo que lo habéis comprado en serio muchísimas gracias a todos tenéis abajo los enlaces por si os pica la curiosidad pero sí sin duda alguna el día 6 marcó un punto y aparte fue brutal pasé también el día con mi familia estaba súper emocionada hice luego también una barbacoa así con amigos para celebrar la publicación y es que se me ponen los pelos de punta solo de acordármelo es un proyecto al que le tengo tanto aprecio tanto cariño tanto amor por este libro por estos personajes que es como es muy guay como os he comentado septiembre ha sido el mes de volver a la rutina de volver a organizarme de que me cambiaron los horas de trabajo y era como una vuelta empezar en general sabéis que para mí septiembre es como un poco enero que marca como una nueva etapa dentro del año y me encanta porque a partir de septiembre los últimos meses del año siempre están súper pero a tope de trabajo de proyectos viene el Christmas hack está el nanorhymo es como que se concentra ahí todo lo bueno al final del año es como para coger carrerilla y terminar el año por todo lo alto pues esa ha sido la sensación que me ha dejado me ha dejado septiembre y bueno cumplido uno de mis objetivos de 2019 que era publicar Cazando a Grace estoy súper contenta con esto y llega el momento de plantearse que vamos a hacer pues de cara nanorhymo viene Halloween muchas novedades muchas cosas divertidas aquí en el canal suscribiros y estados atentos porque vienen bastantes vídeos divertidos y diferentes voy a intentar mantener a tope el canal y nada bueno con eso sería ya acabaríamos este vídeo de favoritos de septiembre que no sé por qué voy tan tarde últimamente con estos vídeos pero de cara a octubre pondremos esto poco al día que nada que espero que os haya gustado mucho dejadme abajo en comentarios como siempre vuestras recomendaciones ideas sugerencias de música películas lo que sea que os apetezca compartir lo podéis dejar abajo y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete!